Hola, soy Amit, estoy aquí en el aeropuerto de Aeroparque, voy a empezar un vlog hoy, día 9 de enero de 2017, porque viene mi primo con la novia, entonces voy a hacer vlogs diarios, aprovechando que ellos van a pasar más o menos 10 días conmigo, y espero que les guste, si te guste este tipo de video me de manito arriba, y si no, me de manito arriba igual, fue una lucha para llegar hasta acá, porque oculto, pero conseguí llegar, pero bueno, todavía no salieron, así que estoy bien con el vlog, y vamos a esperar, yo hice este cartel, y vamos a esperar que llegue, y después filmo más para ustedes, ok? ¡Hola! ¡Ay, me apunto de caer! ¡Muchas gracias! ¿Lo ven? Dos horas después, en la cola, estamos acá esperando el taxi, faltan dos personas, y el próximo somos nosotros. Hola chicos, ¿todo bien? Estamos en nuestro segundo día, y ahora les voy a presentar, porque ayer llegamos re tarde, y estaban todos cansados, este es mi primo Mateos, y esta es la novia de él, Lojana. Y vamos a pasear hoy, y espero que disfruten el día con nosotros. Bye! Estamos aquí en la plaza de Mayo, estamos todos muriendo de calor, pero bueno, estamos acá en la catedral, y vamos a mostrar todo para ustedes, así que acompáñenos. Ahí tiene la llama que nunca se apaga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te gusta Buenos Aires? ¡Suscríbete al canal! ¡Y ahí hay gente que hay pavo de lo adentro, lo siento así! ¡Mucho! Lo dejo acá, lo puedes ver. Hoy vamos a hacer nada más por afuera, pero el domingo venimos a conocer por adentro, ¿ok? Sí, espero que les esté gustando el video y continuemos con nosotros. ¿Sabes por qué la casa rosada es de este color? No. ¿No? No. Es que sé, no me acuerdo. Porque mezclaban cal con la grasa de la vaca y venía con un poquito de sangre, entonces quedó este color. Y por tradición mantiene el color, pero no es hecho más de esa forma. Ahora Mateo nos vas a explicar por qué Buenos Aires se llama Buenos Aires. ¿Puede ser importante? Há mucho tiempo atrás, las personas estaban pasando aquí por esta praza y avistaron vacas y boas volando. ¡Oh! 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 ¡Buenos! ¡Buenos Aires! ¡Oh! Roubei, roubei a cámara de mi prima. Ahora estoy filmando Hélio y mi maravilla, linda. Mi prima lindona. Andando aquí. No mirar a cámara. Andando por la sombra porque el sol allí está terrible. Hace mucho calor. Hace mucho calor. Estamos mirando la vidrera. Está todo en liquidación. Nos gusta. Excelente. Vamos. 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 Están todos hambrientos. Parados para comer. Bueno, vamos a entrar en la Galería Pacífico. Bueno, vamos a entrar en la Galería Pacífico. ¿Verdad qué hermoso? Acá se hace tipo invierno, que hay mucha gente en la ciudad. Se llena y prácticamente hay cola para sacar fotos con el techo. ¿Dónde quieren comer? Bueno, vamos a elegir lo que vamos a comer y después venimos. Vamos a entrar. Todos debidamente llenos. Ahora, a caminar para hacer la digestión. pero hace calor estamos acá en la plaza San Martí vinimos a caminar un poquito y a conocer y sacamos muchas fotos más un vlog empezando en el ascensor ayer nos olvidamos de decir bye pero no hicimos nada por la noche y hoy despertamos un poquito tarde pero ahora partió calle y vamos mostrando todo para ustedes bye estábamos caminando acá en Agüero con cejas de las ceras y mirá que encontramos esta casa que ellos desejan amor y desejan que las personas vivan juntos para la vida inteira mirá que lindo ellos pusieron un candado ahí muy lindo ahí tenemos la biblioteca nacional y estamos en la calle Las Heras y Agüero estamos yendo a la flor genérica Buenos Aires Design la plaza Francia vamos a conocer todo recoleto hoy estamos aquí en la ACA que mi primo Mateos descubrió que hay un museo de carros antiguos y vamos a mirar y mostrar todo para ustedes a a a a a ¡Suscríbete! Es un cajo muy grande, hecho de madera creo, muy simple, creo que es para 4 o 5 personas. Y yo lo conocía, descubrí por mi primo que miró así el vidrio y vio un carro antiguo adentro y entonces entramos para ver. Acá hay un museo y para quien le gustan autos antiguos está buena. Sí, es muy bueno. Y es la cañaca que queda en la avenida de Libertador y Lucena, más o menos Libertador en 1900. Voy a mostrar para ustedes. El primer piso y es gratuito la visita. Después de caminar mucho, paramos acá para tomar agua y descansar un ratito porque estamos todos muertos de calor. Mira las caritas. Y después seguimos para el rocedal y el planetario. Estamos acá en el bosque de Palermo, planetario de atrás. Música Lo podéis alquilar estos botes para recorrer todo el lago del bosque de Palermo alrededor del rocedal. A ver, vamos a ver cuánto sale. Sale 190 pesos para dos personas. También podéis alquilar estas bicis para recorrer el parque, pero hace mucho calor. Sería bueno eso porque iríamos más rápido. Mira, acá en la entrada caminamos como 5 kilómetros para encontrar la entrada. Y estábamos ahí tipo 500 metros antes. Pero bueno, por lo menos ya conocimos todo. Ahora conoce el rocedal. Podemos dar esta nueva guía mejor en America. Pero ocupar el parking en la entera de la ciudad. Como siempre necesitar este vídeo desde el Colego. Exacto para este vídeo nuestro Jet Commissioner ¿ Index� поправista mi net Conversión no querido No haya muchísimas流 que eliminaderos. Core de lo que Estamos acá en el planetario y ahí hay un banco que es con los centáforos de eje chico Acá sobre la avenida Figueroa corta este puente que se ve la Facultad de Derecho y la flor ahí al fondo pero está en obra acá entonces nos cagó la foto pero es un buen punto para sacar una buena foto Música 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 Si te gustó me das un like, si no te gustó me das un like igual que me ayuda mucho. Y es eso, un beso y hasta el próximo video. Bye!